Personas privadas de la libertad en Guayaquil elaboraron las conocidas y tradicionales guaguas de pan, pero con una característica muy especial. Las hicieron de tamaño gigante, ya que tenían más de un metro de alto y así festejaron el inicio del feriado. Aunque estaban privados de la libertad, esto no les impidió disfrutar del feriado, pues en uno de los centros de reclusión de Guayaquil decidieron elaborar las guaguas de pan, pero en un tamaño poco tradicional. Las mismas eran de más de un metro, pero esto demostraba el esfuerzo que muchos pueden conjugar haciendo equipo. Somos de Centro de Mínima Seguridad Regional 8, ya, y estamos, bueno, nada, fue un desafío para nosotros, un gran desafío haber hecho esta situación, pero bueno, gracias a Dios se lo ha logrado, ¿no? Con retos, pero se lo ha logrado. Aseguran que fueron varios los elementos que utilizaron para realizar este trabajo, que luego del esfuerzo, se lo disfrutó. Esperemos que haya nuevos retos para lograrlo y hacer lo más grande si posible. Esto es promover e insertar a los privados de libertad en diferentes talleres culturales y laborales. El día de hoy estamos realizando el concurso nacional, a nivel nacional, de las guaguas de pan. El concurso se llama La Más Linda Guagua. Las reclusas del Centro de Mujeres también se sumaron a la fiesta. Con bailes, pese al cautiverio, se podría decir que había fiesta en casa. Más que nada que yo se llevaba un bonito recuerdo de haber trabajado mancomunadamente entre ellas en equipo. La celebración que se extendió por varias horas con la finalidad de alegrar los corazones y también disfrutar del feriado, informó Julio César Saona.